¿Qué les parece? Dice que no queda tiempo a muchas mujeres para lavar la ropa en casa Pero esta mujer que mantiene de lugar en lugar en el centro de la ciudad Y que todos toman como una mujer demente Le dio por ir al boulevard a lavar su ropa Si, sus cobijas, sus pantalones y blusas Pero lo más curioso, que tendió su ropa en el piso ¿Qué les parece? Mientras caía el mono Jaramillo Solo prendió un cigarrillo y bien sentada Esperando minutos y horas para que su ropa se secara ¿Qué les parece? Ahí hay un ejemplo de querer hacer las cosas